Aleluya Inmolado en el Calvario Él mostró su amor por mí Todo peso del pecado Sucios pecados Encima Él llevó Y en un momento importante Y en un instante Muy decisivo Fue por Él o por mi amado Mi amado Padre Quería a mí salvar Sangre que me da la paz Dígaselo Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Aleluya Sangre que me da la paz Que lindo se oye Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Alábala en esta mañana Dile gracia a Dios Por ver derramado Esa preciosa sangre Por nuestro pecado Alábala Él fue herido Despreciado y desechado El varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido Y fue herido Por nuestra rebelión Más angustiado y afligido Hasta la muerte No abrió su boca De su trono hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario a mí De su trono hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario a mí Aleluya Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Gloria a su nombre Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Alabado sea tu nombre Señor Te adoramos en este momento Rey de gloria Aleluya Gracias Señor Bendito sea el nombre del 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 Señor